Ya, yo entiendo que Ariel, siendo abogado, que revisa la letra chica, la letra grande, no sé si reparte el billullo, no tengo idea. Sí. ¿También reparte el billullo? No. Ya, ok. Yo soy el temósito. Ya, escúchame. Ahora con transferencia, porque antes yo creo que te pasaba la plata así. Claro. ¿Qué es lo más difícil de organizar una banda tropical? Dime la verdad. Disible. El orden. El orden. ¿Son desordenados? Sí, por regla general, los grupos tropicales, bueno, el prejuicio del que hablábamos de Nantes de repente se funda, pero... Pero hablemos de American Sound, para no meternos con otra agrupación. Respecto a American Sound, sí, y bueno, hubo tiempos que mi amigo estaba ahí un poco desordenado, lanzado, entonces... ¿Tuviste lanzado? Ah, no tenés cara de lanzado. Entonces ahora creo que tenés cara de arrepentido, entonces... Si estás para confesar algo, yo te voy a confesar algo bien mejor. Se puso el micro. Sí. Yo estuve al borde de la muerte muchas veces. ¿Por? Por sobredosis. ¿Consumiste drogas? Demasiado. Ah, sí. No me lo habría imaginado, Cristian. ¿En serio? No. No, sí, sí, fui conocido, el rey de la cajarana. ¿Tú lo conociste en esa época, entonces? Sí, lo vi. A ver, perdón. Nos separamos por eso un día un tiempo. ¿Tú te bancaste a Cristian o lo paraste? Yo lo banqué y lo paré. Las dos, porque en el fondo, a ver, yo no tomo, no fumo, no bebo, no, nada. Entonces, nos hicimos muy amigos desde que nos conocimos. Claro. Pero de un momento a otro, Cristian se fue por ese lado y lo perdí, por así decirlo. Y ahí fue muy difícil porque no llegaba a los ensayos, no llegaba a la televisión. ¿Pasaba de largo? Una vez llegué a tu programa todo chascón porque venía en carrete. Una vez llegué a tu programa. ¿A cuál? Al Chucho Gusto. ¿Ah, sí? Sí, y te hice cantar y le dije a la Pati Bando Lajo, que sabes tú. Estaba el pasado rosca. Estaba todo el rato. Venía del mambo. Venía del mambo. A ver, perdón. De mí me había bañado, nada. ¿Tú en un momento te distancias de Cristian? Porque evidentemente ya este tipo estaba pasado rosca. Claro, exactamente. O sea, no llegaba a los ensayos, no estaba bien, no lo podíamos encontrar. ¿Me tiraba al suelo en el escenario? Sí. ¿Se asustaba? ¿Me arrastraban? Yo era un rockstar. Era un rockstar y a mí me preocupó mucho y yo le dije que íbamos a hacer y todo eso. Y de repente un día con dos melitones llegamos a un matinal y no llegó mi compañero. No llegué al 13. Y ya, hasta aquí nomás. A ver, perdón. Es que esto me parece, claro, es un momento de haber sido bien dramático para ti sobre todo. Porque yo me imagino que cuando alguien está en esa orágena, en ese momento no se da cuenta. No tiene la suficiente conciencia. Si me tomas el peso donde estás, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué te pasó? ¿Y por qué crees tú que caíste en eso? El vacío. ¿De dónde? ¿De qué? Del papá. No, o sea, es que no quiero echarle la culpa a nadie. Yo creo que hay responsabilidad mía propia. Es... Era el mío. Ya, ¿y en ese tiempo tú estabas casado? Sí, por lo mismo. O sea, ¿tu esposa también te tuvo que bancar? Me tuvo que bancar, le mando un besito a Carolina, que uff. ¿Otro gran soporte en tu vida? Ugo, imagínate, y aquí viene lo más fuerte. Nos separamos, y cuando nos separamos conozco a otro productor, que me hace Cristian Farías y su American Sound. Y me dice, te digo la verdad, si te quieres ordenar, tienes que dejar todo tu exceso. Si no, eres un gran flogma y todo lo que tuvieras ahí, pero no vales nada si sigues así. ¿Y qué consumías? Ah, qué fuerte. ¿Qué no consumías? ¿Qué? ¿Te metiste de todo? No, no de todo, no. Un poquito de alcohol más y nada, coca y nada. Ya, ok. Esa es la mezcla fatal. Es la mezcla fatal. ¿Cómo se sale? A ver, perdón, antes de ir contigo. No quiero ser morboso. Dale, dale. Mi intención es contar una historia que puede ser inspirador para un montón de cabros jóvenes. Sí, sí. Por eso es que a veces uno, en su discurso, en su relato, de los errores se aprende, seguro. Pero también hay un relato que es importante para los más jóvenes. Déjame preguntarle, Ariel, si pensaste en algún momento sacar a Cristian de American Sound. Sí, muchas veces. Muchas veces yo le dije, Cristian, te voy a echar, te voy a tener que ir porque ya no puedo tomar ninguna responsabilidad con el grupo porque tú no vas a cumplir. Me van a demandar a mí y es toda una cadena. Todo el mundo está solo y ya cuando estaba solo me fundí. Oye, que gane, que gane una patada en el fondo. Sí, gente que depende de nosotros. Ahora viene la parte buena. Y entonces se fue solo, no alcancé a echarlo y le fue súper bien. Con Cristian Faria y sus American Sound. Sí, pero eso es porque eres valiente. Yo me acusé, es que yo me acuerdo de eso, estos calles, por qué se separaron. Te lo prometo que me acuerdo. Ya, pues, ¿y? Y no vale nada. Yo la pensé, la pensé. Y mi esposa me dijo, Cristian, vamos a la iglesia. Y yo dije, no. ¡Qué f***! Yo no, no, yo no soy de iglesia, gloria a Dios. No, 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 no. Hasta que ella me dijo, vamos, 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 ahí está. Ahí está el tubo así, ahí, ahí. ¿Te hace una invitación desde el amor o desde el orden? Desde las dos cosas, más del amor, porque igual llegó un punto en que ya la tenía hasta aquí. Entonces, llegué a la iglesia y encontré que sí, que Dios te cambie. ¿El mismo día que llegaste? ¿Ah? ¿El mismo día que llegaste que entraste a la iglesia? No, no, fue un proceso. Un proceso. Un proceso. Entraba y salía, me encontraba ridículo. Me encontraba que estaba haciendo el ridículo. Y menos decirle a la gente que Dios les bendiga. O sea, era ridículo. Menos que los que me conocían. Bueno, a uno hace caricatura a veces de esa devoción a Dios. No, 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 hasta que en el año 2018 le puse, mi vida cambió, que Dios les bendiga. Y todo, Pastor Soto, ¿dónde la viste? Ja, 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 ja. Y hasta que con los años he sido perseverante. Hago las dos cosas. Vamos a una plaza, le damos a la gente a la comida, a la calle. Hago obras benéficas. Y asisto a la iglesia con la hermana Gladys Muñoz, que es una hermana potente también en la iglesia. Y aparte de eso, también, no es que me haya puesto canuto, pero mi vida se ordenó. Al ordenarme yo... ¿Qué es lo que no somos canuto? ¿También podemos ordenar? Nosotros ya escuchamos la palabra canuto. ¿Cómo me dio antiguo? Sí, sí, sí. Yo voy a la iglesia, puedo canutear. Eso, sí, sí. ¿Lo usan los textos como verbo o como una ofensa? No, no. Yo no da lo mismo. Lo miramos como una parte... Yo lo miro de una parte así como... No me ofende. No me ofende, ¿por qué? No, claro, por supuesto. Además, tú eres un tipo que al ser artista tiene en tu cabeza mucho mundo. ¿Te gusta escuchar cantar al hombre? Sí, por supuesto. Hoy canuto viene de Canut de Bonn, el abuelo de un profesor mío. El francés. Ah, sí. Sí, el que fundó la iglesia magnífica, por eso se le dicen canuto. Ah, canuto. Y al ordenarnos, vinieron los viajes a Europa. Entonces, antes de que nos vayamos a Europa, vamos a dejar algo más cerca. Tú tienes en un place una canción que a mí me gusta mucho, que es una adaptación de una canción en inglés. Ah. Nada cambiará tu amor por ti. Sí. Después me cuentas por qué la vas a cantar. Claro, claro. Si tuviera que vivir mi vida sola, serían días tristes y noches sin final, contigo todo es plan transparente, yo nunca pude amarse. Es que no conocía el amor, es joven nuestro sueño aún, podemos ir volando al sol, tómame, quiéreme, solo vivo para amarte. Y nada hará cambiar mi amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta. Solo te pido amor, querida. Solo te pido amor, querida. Nada hará cambiar mi amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta. Cambiará cambiará mi amor por ti.